Isabel encontrará un obituario anónimo y en la busca de la verdad se desarrollará una historia de amor Bienvenidos a Marco de Cine, hoy te daré mi review sin spoiler de la película El verano que vivimos, comencemos Lo primero que debo decirte de esta película es que el trabajo de la actuación funciona No digo que haya sido una actuación wow, super grandiosa Pero sin embargo los actores están acorde a la trama Y eso ayuda mucho a que uno como espectador pueda empatizar con esa historia Lo que si funciona muy bien es la fotografía porque se logra tomar unas tomas increíbles En donde por ejemplo uno puede transportarse a esa época sin ningún problema Además también acá se cuenta dos líneas temporales Y la fotografía también ayuda a que se diferencien estas Así es que no es nada confuso, más bien la narración es fluida, es entretenida y eso agrada Uno de los sentimientos bien logrados en esta producción es sin ninguna duda el amor Ya que de cierta forma este romanticismo de los protagonistas Ayuda a desengancharte de una cruel realidad que muchos estamos viviendo en la pandemia Así es que eso entretiene y gusta Sin embargo con este afán de crear sentimientos y sobre todo de querer hacerse llorar en algunos instantes Pues acá hay escenas en donde se ven un poco forzados Y se pierde este amor cotidiano y realista que se veía ganando Así es que eso no me terminó de cerrar Si me preguntas si me emocioné mucho pues sencillamente te tengo que decir Que había momentos que sí funcionaron Pero en cuanto a emocionarse más allá de que es agradable y es súper entretenida Por allí le faltaba un cachito más para que sea como que algo original Y se desapegue de otras producciones La cinta se puede sentir un poquito larga en algunos instantes en cuanto a la duración total Pero es un pequeño detalle porque yo la vi sin ningún momento en que me haya aburrido Y al final cuando ya había terminado de ver esta historia Sentí que me hubiera gustado ver más detalles de todos estos personajes Por allí una miniserie me hubiera grabado mucho mejor Y punto aparte obviamente tengo que hacer al gran tema principal de la película Que es interpretado por el cantante Alejandro Sanz Definitivamente le da mucho nivel Porque en la última parte en donde escuchamos ese tema Puedes recordar un par de situaciones vistas en la película Y definitivamente terminas viéndola pensando en el amor Hay momentos clichés y un poco predecibles Pero sin embargo estos se pasan de alto Porque están puestos en los momentos justos y necesarios Por lo cual levantan la pasión en la historia Eso me agradó Es una historia familiar Es una buena opción para ver entretenida No hay ningún momento en que diga que es algo Mmm algo irregular Pero sin embargo con una premisa tan fuerte Por allí me hubiera gustado algo mejor Pero más allá de este pequeño detalle Sin ninguna duda vale la pena el tiempo invertido en verla Y por todo lo mencionado yo al verano que vivimos Le doy 3 moneditas de oro de 5 Es una historia por allí un poquito cliché Pero sin embargo logra tener momentos emocionantes Y sobre todo es entretenida de principio hasta el final Más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión Y en el mundo del cine hay varias miradas Y todas son igual de válidas e importantes Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye